Mapeando la cultura libre es el primer podcast en español dedicado a difundir proyectos patrimoniales que se enmarcan en el movimiento de cultura libre y acceso abierto desarrollado por Wikimedia Argentina. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Qué bueno que sigamos juntos en esta travesía que nos guía a descubrir la cultura libre en Argentina. Hasta el momento el mapa nos condujo a las oficinas de Wikimedia Argentina en la Ciudad de Buenos Aires, al Archivo Histórico de la Universidad Nacional de La Plata, a la Biblioteca Popular José Ingenieros en Jujuy y ahora estamos en el Chaco, más específicamente en el Centro de Documentación Indígena Noal Medwet del Instituto de la Cultura de la Provincia. Entramos y vemos con qué nos encontramos. Hola, estoy en el Centro de Documentación Indígena Noal Medwet, seguro que lo pronuncié horrible. ¿Lo pronuncié bien? Un poquito, es Noal Medwet. Ok, bueno, ahí está mejor entonces. Bueno, y entiendo que vos trabajás acá, ¿no? Sí, yo soy Shelly Liz Zamora y soy bibliotecaria del Centro de Documentación Indígena. Perfecto. Bueno, te cuento por qué llega acá, a ver si me podés ayudar, que entiendo que sí. Hace unos días, preparando unos clases, encontré dentro de mis apuntes, yo soy museóloga y gestora cultural, encontré en mis apuntes un mapa, que es el mapa de la cultura libre argentina. Y esta institución está marcada como una de las postas obligadas que tenía que venir a visitar. No sé si vos me podrás ayudar a saber por qué. Primero te iba a preguntar qué labores se desempeñan acá en esta institución. Bueno, nosotros en el Centro de Documentación, que lo denominamos cortamente como CDI, trabajamos en lo que es la recopilación, investigación, organización y difusión de materiales que tienen que ver con los pueblos indígenas de esta región. Y nosotros aparecemos en el mapa porque hace dos años iniciamos una articulación con Wikimedia Argentina, específicamente con el programa de cultura del acceso abierto. Y otra pregunta, ¿qué beneficios le ves cuando una institución como este Centro de Documentación involucra a las comunidades y a sus saberes en proyectos de acceso abierto? Bueno, especialmente se dan muchos aprendizajes, porque no es algo que se haga normalmente y las comunidades indígenas sienten como mucho recelo de difundir su información, especialmente por el extractivismo que hubo en años anteriores relacionados con los conocimientos tradicionales. Y acá, de esta manera, ellos entonces pueden contar sus saberes de primera mano. Exactamente. Pueden decidir sobre qué es lo que quieren contar y cómo lo pueden contar. ¿Y actualmente en qué proyecto estás trabajando vos particularmente y a nivel de institución? ¿Qué proyectos están desenvolviendo? Desde el CDI tenemos varios proyectos. Ahorita estamos con la Universidad Nacional del Nordeste, que tiene un campus aquí en Resistencia, que se llama CHUGUEN, que es de registro y recopilación de relatos de los pueblos indígenas jachitos. En relación con Wikimedia Argentina y otras instituciones, estamos desarrollando el proyecto de cartografías abiertas con WICHI y Mojol. Y de ese proyecto de cartografías, ¿me podrás contar un poquito más? ¿Qué proyecto WICHI están usando, por ejemplo? Bueno, se están vinculando varios proyectos, porque el primero es un mapa que se utilizó como base, que a partir de allí se vincula con Wikidata y con Wikimedia Commons. O sea, son dos que están, bueno, tres que están relacionados. Y la base del proyecto es a través de la geolocalización poder mostrar los diferentes conocimientos, los saberes que hay en particular, ¿no? Siendo localizado y teniendo un contexto. Entonces, desde cada institución en el territorio pueden realizar sus acotaciones y añadir al saber en el acceso abierto. Ok. ¿Y cómo lo usan para subir imágenes o para subir los documentos? ¿O ambas? ¿Cómo subimos fotografías? Porque hay un gran acervo de fotografías. Bueno, ahí retrocedo un poquito de que el programa está en, este proyecto está en vinculación con lo que es el Instituto de Cultura y todas las dependencias que tienen acervo relacionado con la población indígena. Entonces, está el Departamento de Patrimonio, está el Archivo Provincial, el Museo Histórico y también el Museo de Chalay. Y el Instituto de Investigación Geohistóricas. Entonces, hay una mezcla de documentos que pueden acceder a través, bueno, que se espera que podamos acceder a través de la plataforma. Entonces, están las fotografías, están las investigaciones y esperamos que también se puedan subir grabaciones y videos. Buenísimo. Y recién creo que me mencionaste Wikidata también. ¿Nos podrías contar un poquito sobre Wikidata? ¿Para qué la usan? ¿Para qué sirven? Bueno, este es el que se relaciona directamente con la plataforma porque a través de Wikidata se cargan los datos relacionados con la geolocalización. Entonces, es como que el que más de manera sencilla o más rápida permite subir datos, información, que no solo estén vinculados con la imagen o con los documentos, sino que tenga que ver con la geolocalización directamente y el conocimiento o el acervo que se quiera documentar. Perfecto. Y una pregunta más personal. ¿Qué te llevó a vos, como profesional, a querer, primero imagino que conocer e investigar sobre proyectos de acceso abierto y después a vincularte con los proyectos de Wiki? Como yo hago investigación, como uno de los caminos es el acceso abierto, que algunos le dicen como el camino verde de la investigación. ¿Por qué? ¿Por qué camino verde? Camino verde porque tiene que ver con el... como que es más accesible y tiene que ver con la ecología de la información, que es abaratar costos, que haya una mayor democracia en el acceso mismo a la información y que no requiera que los investigadores realicen gastos en tener que publicar y difundir sus investigaciones. Entonces, por eso se le dice el camino verde. Eso vos lo contás y me acuerdo que, claro, cuando uno tiene que investigar, muchas veces, incluso para escribir un paper sencillo, muchas editoriales online te piden pagar por descargar un artículo, ¿no? Encima están en dólares o en euros que para Argentina y Latinoamérica se complica. Entonces, abrazando el acceso abierto, el centro de investigación, esto evita, digamos, que el investigador tenga que pagar estos cánones. ¿Eso es correcto? Sí, sí. Y también, en muchos casos, permite que el investigador pueda mantener su autoría, pero en la forma de recibir Reddit. O sea, no sé, porque cuando se vinculan con una revista o editorial, los beneficios de las compras de los artículos se los queda la revista. O sea, no es como que le llega algo al investigador en particular. Aunque siguen manteniendo su autoría, pero no tiene esa parte del... El intermediario, digamos. Perfecto. Te interrumpí porque me gustó este concepto de lo verde, pero te preguntaba esto. ¿Cómo te habías vinculado vos? ¿Por qué te había interesado? ¿Por qué surge ese interés por la cultura abierta y por la cultura libre, en realidad, y por el acceso abierto? Bueno, la verdad es que el camino llegó a mí. Yo no lo busqué. Llegó, apareció. Me invitaron a participar de un evento que era el celebrar los archivos, que justamente lo organizaba media argentina, la parte del programa de cultura del acceso abierto. Y a partir de ese... de entrar en las explicaciones, de escuchar y participar de varios talleres, me pareció interesante. En un principio, al igual que todos, tenía como cierto recelo acerca de lo que representa Wikimedia y el acceso abierto y toda esa parte, pero también, después de participar en varios eventos, me pareció importante que desde los pueblos indígenas puedan participar, porque si siempre son otras personas las que realizan estas cargas o distribuyen información, la visión que tienen los pueblos indígenas no se va a ver reflejada. Entonces, es necesario nuestra participación. Que le demos voz real, digamos, básicamente a estos grupos. ¿Y actualmente con qué grupos están trabajando en estos proyectos? Nosotros trabajamos específicamente con tres pueblos, que son los que habitan aquí cercanamente, que son el pueblo Koma, el pueblo Huichí y el pueblo Mocoy. Yo pertenezco al Huichí. ¿Y cómo fue ese primer acercamiento? Cuando el instituto, o en realidad el centro, se acerca y les propone que ellos mismos sean quienes van a hablar sobre ellos mismos justamente. ¿Cómo fue la recepción? Fue interesante porque estaba este recelo acerca de la información que van a hacer con la información. ¿Cómo se hace con esto de la autoría? Si no van a ver si no van a vender los datos. Había toda una serie de preguntas relacionadas con eso. Y fue bastante interesante. Pero a medida que fuimos avanzando con los talleres, la mayoría de las personas fueron interesándose en esto, en el trabajo con Wikimedia Argentina. Y están como más abiertos a realizar determinadas cargas, a trabajar en conjunto. Pero requiere mucho trabajo. Imagina mucho de relación personal, ¿no? Y de establecer un lazo de confianza entre el centro, Huichí y los pueblos. Pero me parece esta la posibilidad. Interesante la posibilidad de que sean ellos mismos quienes cuenten básicamente su historia y qué es lo que ellos tienen ganas de contar también, ¿no? Y no que venga alguien de afuera a hacerlo por ellos. Te quería hacer una otra pregunta. ¿Qué le dirías a otro colega, quizá de otra provincia, de otra localidad de Argentina, o incluso seguro nos van a escuchar de América Latina, que estén en la misma que vos, ¿no? De, bueno, estoy trabajando en un centro de documentación. Ahí tenemos un montón de publicaciones. Vemos estos obstáculos que vos nos contabas de, bueno, los autores que quieren investigar, tienen problemas a la hora de acceder. El que quiere publicar no se lleva regalías porque se los lleva a la revista, etc. ¿Qué les dirías a ellos, que quizás están viendo lo mismo que vos, que viste en el pasado, digamos? ¿Qué recomendaciones les darías? Que trabajen en conjunto con Wikimedia Argentina. Bueno, con las Wikis en realidad. Claro. Realmente es un trabajo interesante y que no es como necesario hacer como grandes aportes, como de grandes colecciones, de miles de documentos, sino ir aportando desde el trabajo cotidiano, podría decirse, o pequeña, ¿no? Y especialmente para los que son miembros de pueblos indígenas, creo que es fundamental y que es un espacio desde el cual se puede llegar a muchos, como bases de datos dentro de lo que es internet, ¿no? Que eso fue como una de las cuestiones que fuimos viendo, ¿no? Del impacto de hacer unas pequeñas modificaciones que hicimos en algunos artículos. Entonces, eso fue de gran impacto, ¿no? O sea, pudimos ver cómo desde otros sitios se podían llegar a estas informaciones. Y realmente ayudan en el cambio de las percepciones con respecto a la imagen de los pueblos indígenas en internet. ¿Vos creés que le da entonces mayor visibilidad a la historia de los pueblos indígenas? Por ejemplo, en internet, nada más ni nada menos. Exactamente. Porque también lo que estoy pensando es, no solo ya llega el investigador a través de estos proyectos Wikis, sino que puede llegar cualquier persona, digo, desde un niño que esté buscando información para hacer una tarea en la escuela hasta realmente un investigador, ¿no es así? Exactamente. Más participemos, más imágenes habrá sobre lo diverso también. Y en la propia voz de los protagonistas, los y las protagonistas. Bueno, no sé si querías cerrar diciéndome alguna otra cuestión, recomendándome que vaya a visitar otra institución. No estoy segura acerca de qué otra institución, pero como un mensaje para cerrar. Sí, dale, perfecto. Este comienza el diseño de las lenguas indígenas. Entonces, uno de los lemas es nada para nosotros sin nosotros. Entonces, es importante poder participar en todos los diversos espacios que podamos. Me parece espectacular. Bueno, muchísimas gracias, Shai Lili, por tu testimonio y por haberme iluminado respecto de esta institución y del trabajo que hace. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hoy conocimos cómo se puede visibilizar historias olvidadas por la historia oficial a través de proyectos de acceso abierto, el cual permite compartir relatos narrados por los mismos protagonistas. Pero tenemos que seguir con nuestro viaje que ya ha llegado a más de la mitad de su camino. De acuerdo a nuestro mapa, nos toca visitar la ciudad de Santa Fe. ¿Me acompañan? Este fue el cuarto capítulo del podcast Mapeando la Cultura Libre, desarrollado por Wikimedia Argentina. Agradecemos el testimonio de Yailili Zamora Aray, investigadora del Centro de Documentación Indígena del Instituto de la Cultura del Chaco. Gracias por ver el video.